Ha sido la tristeza muy grande de no poder haberle dado la alegría a la gente que vino, que acompañó, que siempre alienta, que siempre está presente. Igualmente, nada que reprochar, no tenemos nada, absolutamente nada que reprocharnos, como grupo, como equipo, se lo decía a los chicos, uno se puede reprochar algo cuando no hace el máximo esfuerzo para alcanzar lo que quiere. Y la verdad que desde el primer día, estos chicos, el esfuerzo es tremendo, la garra, la decisión para jugar. Y después, en cuanto al análisis del partido, la verdad que me fui muy conforme con el primer tiempo, con la circulación que tuvimos, y en el segundo tiempo me dio la sensación que el equipo se quedó un poco falto de resto físico para poder tener lucidez a la hora de tomar decisiones. No pudimos recuperar a la mayoría de los jugadores que pretendíamos para este partido. Y la verdad que, lo que te digo, más allá de la tristeza lógica, orgulloso de lo que hacen estos chicos, y como te decía, nada que reprochar, porque realmente uno los ve, y hasta el último momento, hasta el último suspiro, dan lo que tienen que dar para que Defensa esté en lo más alto. La sensación de tristeza también es por haber quedado afuera, pero también cuando uno hace un análisis un poquito más exhaustivo, dice, pucha, estuvimos entre los ocho mejores del torneo, y dentro y fuera de ellos quedaron equipos de mucho renombre, que han invertido muchísimo a plata, y estos chicos han puesto Defensa en un lugar alto, nuevamente compitiendo y peleando por cosas importantes. Así que, lo que le decía a ellos, lo que les transmitía a ellos, tranquilidad, la cabeza en alto, y a seguir peleando como está acostumbrado usted. Gracias, Julio.